Hola, buenas noches compañeros. Buenas noches. Mira, soy Rubén, mandé un mensaje el otro día porque había recogido un gatito que se llama Thanos y la había llevado a casa que se lleva mal con la otra gatita que tenemos, que se llama Nuca. Bueno, pues resulta que estoy preocupado porque he venido y me encontró el gato que tenía como unas postillitas, unas ulceritas por todo el morro, por todo el hociquito, por la nariz, por la boca. Y no sé lo que es, la verdad es que estoy muy preocupado. Y no puedo llevar a la veterinaria mañana porque tengo que trabajar todo el día y el domingo, no sé si habrá alguna urgencia o está cerrado o le podría dar algo. Me gustaría, por favor, si pudierais ayudarme y decirme qué puedo darle o si podría aliviarle de alguna manera al pobre gatito, a Thanos. Os mando unas fotos a ver qué pensáis, vale, por favor, a ver si me podéis echar una mano, que estamos un poco preocupados en casa. Venga, gracias. Y la verdad es que el gatito está activo, está bien y come y todo, pero no sé, mira cómo, la verdad es que estoy preocupado porque de repente, no sé si es que sea de repente, pero esta mañana no tenía, tenía un poquito en un lado y mira cómo tiene ahora, ha sido exagerado. No sé, la verdad es que no sé. A ver si me podéis ayudar, vale, por favor. Vale, vale. Aunque sea me mandaste un mensaje por privado o por aquí por el WhatsApp. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. Vea, le han mandado a Anglada las fotos, ¿no? Me imagino. Bueno, las fotos son bastante buenas, para lo que es generalmente la información que recibimos fotográfica. Sí. Cuéntame. Aproximadamente, evidentemente, no se puede diagnosticar sin ver al animal delante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira, puede ser, desde que se haya raspado con cualquier cosa, desde que sea un calicidirus, de que tenga algún problema de, pues yo que sé, de otro tipo de, pues tipo honguitos o algo. Al final, hablamos lo de siempre, ¿no? Sin verlo y sin hacer pruebas no sabemos. En esos casos sí que eso recomendamos, pues yo que sé, para intentar que lo pase lo menos mal, así que pueda llevarlo al veterinario, porque claro, impepinablemente hay que llevarlo al veterinario. Total. Pues podemos hacer incluso limpieza con suero para quitar un poco las cositas y las cositas que dice, o incluso con betadine diluido, muy diluido, ¿vale? Para que no le irrite y saber, en principio, es lo que podemos decirle sin saber por lo que es, porque claro. Sí, pero por lo menos en este caso, como bien dices, compañera, se ve en las fotos, la gente no las está viendo, pero se ve en las fotos que tiene, pues como una especie de raspadura, ¿verdad? Parece una raspadura inflamada y tal, pero bueno, por lo menos, lo que sí que tenemos que tener todos en cuenta es que una limpieza de una herida con suero fisiológico, mal, no le va a hacer, no le va a hacer. Por lo menos va a estar limpio. Y como bien dice Ana, algún tipo de desinfectante también suave, o algún desinfectante menos suave, que el betadine tiene su arrojo y su valor, por el betadine es, ¡ah, uh! ¿Vale? Claro. Lo diluimos un poquito. Por eso diluirlo. Exacto. En este caso, y además en una mucosa oral, pues oye, tampoco hace falta echarle el betadine a Cholón. Pero lo que sí, no sirva este comentario de evitar la visita al veterinario. Joder, me ha salido una rima de la leche, ¿eh? No sirva este comentario de evitar la visita al veterinario. No, 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 para nada. Porque es que aquí se pueden ocultar cosas, como bien has dicho, algún tipo de virus también, porque es un gato que ha recogido en la calle, puede traer alguna cosita de regalo, ¿no? Claro, o que incluso sea, por ejemplo, un complejo granulomado xenofílico, que necesitemos medicación por boca también. Es correcto. O sea, que al final son un montón de cosas que, a lo mejor, a ver, que de hoy a mañana no va a pasar nada. O sea, pero los veterinarios, generalmente, los domingos, algunos sí que están abiertos, o sea, que por poder se puede ir. Por supuesto. Pero que si hoy no podemos ir, bueno, pues limpieza con suero, con algún desinfectante, pero al día siguiente, en cuanto podamos ir, sí que llevarle, porque, hombre, además esto es... Tenemos que pensar siempre, imagínate qué te pasa a ti, esto duele y molesta. Hombre, vamos, si yo tengo ahora mismo lócico, como lo tiene el gato, no estaría haciendo el programa. Me estaría tirando el morro de arriba mucho, porque tiene... Sí, me parece como una irritación, como si se hubiera tropezado el gato y hubiera arrastrado el morro por el suelo, por la gente que no lo está viendo, quiero decir. Pues bueno, una limpieza viene fantástico, y por supuesto al veterinario. ¿Tiene más cosas la querida Ramos? Sí, en este mismo programa, hace un momento, hemos tenido una consulta sobre un perrete, que cuando hacía cajita, que echaba sangre. ¿Vale? Pues tenemos algo parecido por aquí, dice, me gustaría haceros una consulta, esta semana esterilizando a mis dos gatos, que tienen diez veces, están... Espérate, ¿es esta o...? No, me he equivocado de consulta. Te está leyendo la lista de la compra. Esta no es la de las caquitas, claro, es que no va a tener lógica. Hola, desde hace unos días mi gato hace poca caquita, al principio iba a su sitio y hacía mago, pero nada, cuando sale de su arenero, arrastra el culote por el suelo. ¿Me podéis dar algún consejo? Hombre, Anglada, ese gato arrastrador de culo, qué cosa más bonita y más patrón neumónica. Qué bonito. A ver, que pueden ser también, puede ser, o bien parásitos, o problema de las glándulas anales, que tenemos que recordar que ellos también tienen unas glándulas alrededor del culete, o incluso que podamos tener algún problema digestivo del tipo que sea. Entonces, al final, hay veces que dices, joder, es un poco repetitiva, ¿no? No, cariño. Consejo veterinario. Cuanto más repitamos... Mira, tú ten en cuenta una cosa y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Fíjate, ya verás. Iván Cortés, ¿cómo solucionamos el problema de las glándulas perianales? Arrastrando el culo por el suelo. ¿Has visto? Es una persona versada, una persona que lleva muchos años escuchando el problema. Iván lo hace a veces por allí. Sí, vengo rotando por el pasillo, pero además, pensá que nos oyen 50.000 personas. En el último EGM dijo eso. No. Pero no son siempre las 50 mismas. No dijo 50.000. Exactamente el doble. ¿100.000? Sí. Bueno, pues fíjate, 50.000 luna. Y 100.000 domingo. Por eso te digo, no son las mismas. Entonces, hay gente que no sabe por qué arrastrar el culo al gato. Y Ana nos lo va a comentar. Efectivamente. ¿Por qué arrastra el culo al gato? Porque no le gusta la alfombra. Tiene algún tipo de manía rara el felino. Dice, voy a pringarle el suelo a mi querido amo. Qué va. Si con lo limpio es que son ellos, madre mía. Exacto. Si es que al final pueden ser, por lo que decía Iván, de las glándulas o volvemos a lo mismo. A veces con parásitos o a veces con problemas. Yo tenía problemas de, bueno, pacientes con problemas de digestivos, de diarreas crónicas. O algún problema en el esfínter anal, que es raro, pero también puede tener problemas en el esfínter. Si es que son mil posibilidades. Y a veces se traga un pelo largo y le sale por el culo y no lo puede quitárselo él. ¿Sabes lo que te digo, no? Que te lo traga, le pasa eso a los animales. Eso, ¿sabes a qué le pasaba? A Rubi, a mi gatito, el minúsvalido que falleció ya el año pasado, como yo le tenía que sacar muchas, con perdón a la gente que nos está escuchando, como tenía la discapacidad, le tenía que vaciar a veces la vejiga y el intestino. Y tenía a veces pelos míos, que decía, pero ¿cómo te comes un pelo mío? Hombre, pues porque van a ras de suelo, dicen, mira qué cosa más buena. Dicen, esto es un fideo japonés fino fino y se lo comen fino filipino. Pero es que es normal, son muchas cosas. Claro, ahora que dices eso de, a ver, los pelos nuestros, pues bueno, sí, porque además ellos van de chuparreteando y tal. Pero ojo, si alguna vez veis que, a ver, los gatos, sobre todo cuando son jovencitos, a veces mordisquean cintas o telas o hilos, ¿vale? Si alguna vez veis uno saliendo por el culete, no, fuera de broma, no tiréis. No tiréis de forma violenta, sobre todo, que es lo que hace la gente. Porque hay gente que en ese momento cuando ha tirado ha visto que los ojos del gato se introducían dentro de las cuencas. Claro, porque hay algunas veces que sí, que el hilo va saliendo, pero por dentro se puede estar, entre comillas, frunciendo, para que nos hagamos un poco la idea visual, ¿no? Sí. Frunciendo el intestino, nosotros la liemos más. Totalmente. Entonces, si pruebas, o sea, si tiras un poquito, lo que dice Carlos, si tiras un pelín y ves que va saliendo, pues guay. Si no, quitando al veterinario. Si no, no, por supuesto. Querida Ananglada, que mil gracias, como siempre, me encanta. Muchas gracias. Qué ganas tengo de que tengas presencia aquí, sitting in the chair, qué bonito. Muy bien. Un beso grande. Un besito. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Recuerda que también puedes escucharnos en podcast. Busca como el perro y el gato, y no solo perros y gatos, en iVoox, iTunes, en la app de Onda Cero y en OndaCero.es. No solo perros y gatos. Y no solo perros y gatos. No solo perros y gatos. No solo perros y gatos. Y no solo perros. No solo perros 다니 concreten. No solo perros y gatos. Y no solo perros y gatos. Gracias por ver el video.